Las plantas no son capaces de moverse, cuando hay un problema, que puede ser poca luz o poco agua, ellas tienen que responder sin escapar, como hacemos nosotros o como suelen hacer los animales. Y eso lo hacen gracias a una capacidad que tienen, que perciben el ambiente, monitorizan lo que ocurre y responden. Y diréis, ¿y por qué es esto tan importante? Bueno, pues es muy importante porque eso lo hacen gracias a un metabolismo muy complejo en la que participan muchas vías y hay muchas respuestas, pero a nosotros lo que nos interesa es que en esta respuesta participan los carotenoides y los antioxidantes. Y estos carotenoides son muy importantes para nuestra salud, ya que son nuestras vitaminas. De hecho, se sabe que carotenoides como la luteína y la ceasantina son importantes en enfermedades degenerativas, como la ceguera asociada a la edad. Estos carotenoides que están en planta son nuestros antioxidantes, por ejemplo, el betacaroteno, que es un carotenoide, es nuestra provitamina A. El ascorbato, que es otro antioxidante, es nuestra vitamina C. Entonces, en el curso conoceremos cómo podemos maximizar esos contenidos de carotenoides para tener alimentos, en principio, más saludables. Todo estará basado en los conocimientos científicos y en las bases científicas. Contamos con la colaboración del profesor Miguel Ángel Martínez de la Universidad de Navarra y de Harvard y además con los directores que somos José Fernando Morán de la Universidad Pública de Navarra y yo misma de la Universidad del País Vasco. Esperamos que este curso os interese muchísimo, os animamos a participar, ya que creemos que es muy interesante, ya que trabaja cosas tan importantes como es nuestra alimentación, su implicación en salud y además aprenderemos muchos aspectos de las plantas que todas desconocemos y que son muy importantes. Gracias. 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 Gracias.